¡Suscríbete! 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 ¡Sobito! 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 ¡Mórrele! ¡Muérrate! ¡Muérrate! ¡Ponte aquí! ¡Muérrate! ¡Muérrate! ¡Jobito para acá! ¡Jobito para acá! ¡Sobito! ¡Bien! ¡Sobito! ¡Se van muy bien! ¡ブen! ¡Arriba! ¡Earínate! ¡Se van desistiríaz! ¡A ver! ¡Sonríanme a la cámara dos! ¡ 티 ja! ¡Zong! ¡El Spin! ¡Efiliiiiiiiiit! ¡Esta es de amarillo! ¡Aaah! ¡Qué rosa te vea! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Vamos a poner pa' aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Que son los mañanistas! ¡Que son los mañanistas le cantaban? ¡Aaah! 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 La mía que ya amaneció, ya los pajarillos cansan, la luna ya se metió. Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos conjuntos, mi placer a felicitarte. Mira que ya amaneciendo, ya la luz de la emoción, levantaste de mañana, mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció, la luz de la emoción, levantaste de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo estoy grabando. ¡Bravo! 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 ala ya ya me toste ahora amigos les vamos a grabar poniendo la alberca ups me voy a ir a bañar pero quería enseñarles como están poniendo la alberca por cierto ando un poco enferma porque fuimos a la alberca de una amiguita y el agua estaba helada y ellos pues ya están esperando a ver si no les hace daño porque es de noche con jovito se escucha una fuga y para que la abren ay dios tenemos ahí un desastre no sé no les he enseñado pero tumbaron ese cuarto porque ya tenemos el cuarto arriba colgamos así las bicis y van a venir a revocar todo esto que está así cuarteado voy mamá lo de aquí voy mi amor ¿qué pasó? bote botanchito te habla el compa así va nos estamos viendo dos de aquí sentaditos es algo laborioso poner esa alberca está muy larga creo que si no hubiéramos tomado ese cuarto nunca la vida nos hubiera cabido se dice si hubiera quedado ahí la alberca vaya está enorme enorme super enorme es una super alberca está bien padre bueno por mientras lo que llegan mis compadres voy a ver a la tele estaba viendo guasón guasón del 2030 y también ahí voy déjame corre jovito compramos esta fuimos comprando poco a poco las cosas y esta la compre en Sam's dice que trae asientos de malla dice que trae asientos de malla y estas laterales válvula de liberación rápida parche capacidad de 80 o sea que si me aguanta por un pelito y no me aguanta dice que es la giganta que si que la vamos a sacar y la vamos a inflar entonces ¿están listos? ahí va ahí está ¿cómo quedó? mi cabecón mi cabecón la 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 mami mi mi ¿están? ¿cómo están? es que mi abuelo a dale un abuelo ¿Por qué no le quiero quitar la tapa?